Y ahora sí, Ricardo, suelte sus deseos de presentar, cuéntele a nuestros televidentes qué tenemos para hoy. ¿Sabe quién está ahí? ¿Quién está? Sentado muy cómodo, tras de cámara, para charlar con un amigo. Carlos de León de AEDBA, de qué va a hablar, cursos de energía solar térmica. Son ese tipo de personas que uno las mira y no puede dejar de verlas. Sí, aparte cuando está él, mucha gente desde México nos manda correos electrónicos. Sí, sí, sus amigos charros que tiene allá. Sí, sí. ¿De qué va a hablar él? ¿Querés que te diga? ¿De qué va a hablar? Va a hablar contigo, de energía solar térmica, fotovoltaica, talleres, cuatro meses de capacitación. Muy bien, una ayuda para aquellas personas que quieren introducirse a estas tecnologías que van a empezar a copar prácticamente el mercado eléctrico. No están, de a poquito. Y el oficio de los profesionales. Así que bueno, Ricardo, y después tenemos un segundo bloque. Efectivamente, con el señor Mario Nolman, de proyectos de ingeniería y control de motores, entre otros testimonios que vamos a ir agregando también. Bueno, si te quedás un ratito acá. Me quedo. Hacemos un corte. ¿Corre qué? Yo me voy a encontrar con mi amigo Carlos León, vamos a hablar de esto de energía solar. ¿Te parece? Bueno, cómo no, me gusta. ¿Nos aguardan un segundo? Y en este primer bloque de ElectroGremio TV tengo el gusto de poner en presencia a ustedes, a mi amigo, al técnico Carlos León, presentes de AEDBA, ¿verdad? Exactamente. Bueno, un gusto, Carlos, contarte otra vez en ElectroGremio TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, acá estamos, pasábamos por la puerta y dijimos, vamos a visitar a los amigos. Y bueno, en el día de hoy venimos a hablar un poquitito de lo que es eficiencia energética. Claro, no es cierto, no es cierto. Sabemos que Carlos está desarrollando unos cursos muy interesantes para profesionales que quieren abordar este oficio de la energía solar y la energía térmica, ¿verdad? Exactamente. Nosotros sabemos que en esta carrera nuestra de la parte eléctrica, el estar en conocimiento de las nuevas tecnologías es fundamental para estar a la vanguardia. Exactamente, porque está cambiando todo. La capacitación tiene que ser constante, continua, permanente y el día a día nos va obligando a ir metiéndonos en diferentes cosas que no son tan nuevas en nuestro país, pero es bueno capacitarse para poder ser los primeros. El primero que se capacite va a estar técnicamente... Va a tener ventajas sobre otros, porque es una tarea también de un valor agregado importante. Es importantísimo para cada uno de los profesionales y hay que ver la manera que vamos agrandando el rango de las posibilidades de poder seguir trabajando y ir transformándonos, no quedarnos en una lamparita incandescente que fue pasando, fue transformándose y hoy por hoy tenemos un montón de alternativas. Que eso va a ser después el resultado de todo lo que se haga antes. Contame, ¿dentro de qué marco están ustedes enfocando estos cursos? Y ahora después te voy a preguntar qué tipo de cursos son. Bueno, la parte de fotovoltaica en este momento estamos dando dos tipos de cursos. Ah, bien. Un curso que es privado, que está a cargo de la EDBA y de Humupla, estamos hablando de la Ciudad de La Plata esto, y se puede llevar a toda la provincia, aquel que lo requiera después puede pedir los datos y podemos ir a toda la provincia a poder dar este tipo de cursos. y uno con talleres prácticos, que es la parte de la EDBA, y otro que tanto lleva una carrera de cuatro meses, en la cual la persona sale capacitada para poder hacer cualquier tipo de tarea en lo que es fotovoltaico, tanto es de hacer un cálculo... Claro, su propio proyecto de alguna manera, ¿no? Exactamente. Perfecto. Para aplicar de pronto en lugares como, por ejemplo, una vivienda, al menos. Podemos hablar, desde una vivienda hasta una pequeña industria, una pinta. Una pequeña, una pinta. Bien, perfecto. Bueno, dentro de los cursos tenemos, está el de fotovoltaica, hay cosas para saber ahí. Hay un montón de cosas para saber, desde cómo recibimos la energía solar, que es el responsable de todas las energías, de las fósiles también, a partir de a través del sol, todos los cambios climáticos que hay en el mundo están regidos desde el sol. Entonces, desde los fósiles que tenemos bajo tierra, hay que pasar un montón de años para que nosotros podamos utilizarlo. Y que algún día se van a terminar. Ese es el problema, que se van a terminar. Tenemos que ir cambiando la manera de pensar y ver de qué manera transformamos toda esa necesidad de energía que tenemos en nuestros hogares y nuestras industrias, nuestras pymes, y vamos cambiando la idea y ver de qué manera podemos generarla. Hasta la misma, para el mismo transporte, ¿no es cierto?, de automóviles y de micros, de camiones. Ya está, ya está. La semana pasada, precisamente, hubo gente, o hace un par de programas, hubo gente de Siemen que estuvo hablando. Sí, bien, bien, el programa, muy interesante lo que está diciendo el ingeniero. Y he estado en Europa y he visto esto ya en las calles, los primeros modelos. En otros lugares del mundo mucho más visible. Vos vas por parte de Europa y ves los grandes molinos, campos de molinos de viento, todas las casas, vos vas por Alemania, por España, por montones de lugares de Europa donde vos ves todos los techos, todos con paneles solares. Exactamente. El tema del panel solar, para poder ver acá, como tenemos en imágenes, ahí tenemos una cochera. Qué interesante eso, porque ahí está aprovechando el espacio de una cochera. Un espacio de una cochera, no tenía mucho espacio en el lugar del... Es maravilloso. En el lugar, tenía tejas, como podés ver, entonces se utilizó la cochera como productor de energía. Puso nueve paneles solares ahí, los cuales le está haciendo un ahorro de energía. Hoy por hoy en Argentina tenemos que pensar que vamos a hacer un ahorro, no vamos a hacer autosuficientes. Porque si pensamos en que vamos a hacer autosuficientes, estamos mal. Y esto empieza a través de una eficiencia energética en el consumo diario de cómo vamos a usar la energía. Exactamente. Está en la provincia de Coloas, se está viendo en la ley que ya está aprobada allá, y que de 11 de la noche a 5 de la mañana va a haber una reducción del 50% en el uso de la energía para cargar los autos, para cargar un montón de cosas. Entonces, hay que ver de qué manera nosotros vamos viendo cómo podemos usar el tema de hacer un ahorro de energía, está como para hacerlo útil. Pues si lo pensamos que vamos a, con los paneles solares hoy, vamos a solucionar el total de la potencia que nosotros necesitamos, vamos a empezar más. Y algo que a veces la gente no tiene en cuenta. ¿Cómo nos ayudamos ayudando al planeta? Totalmente. Bueno, el tema de esto es llegar al 2050, que no suba la temperatura del mundo 2 grados. Fíjate, 2 grados. 2 grados. El 2030, que se dice proyecto 2030. Es mucho. Los cursos, por ejemplo, vamos a suponer, estamos hablando del curso de fotovoltaicas. De fotovoltaicas, sí. Los cursos, el que viene a darle... Ahí tenés tejas solares, ¿ves? Tejas solares, qué interesante. Lo he visto así en una... Muy importante el tema de tejas solares. Bien. Paneles. Bien, es importante. Y la persona sale con capacidad para hacer su proyecto y se lleva aparte, tengo entendido, un panel... En lo que son los talleres de AEBA y UMUPLA. Y estamos viendo a ver si acá podemos hacer algún tipo de ese taller. Estamos en eso. Estamos trabajando en ese proyecto. Estamos trabajando acá con Carlos. Ahí tenemos, justo, si nos podemos detener un cachito ahí en la imagen, ahí tenemos un tablero de corriente continua, tenemos el regulador, tenemos el inversor y después la generación. Un tablero de corriente alterna. Lo que se aprende en estos talleres es hacer eso prácticamente y hacer todo tipo de conexión de tableros. Tanto serie, paralelo, como sea necesario para llegar a las tensiones y potencias necesarias. ¿Está? Bien. Capacidades que ya debe tener integradas el profesional que viene a tomar este curso. Tener las nociones básicas de electricidad. Si no, está preparado para que cualquier persona lo pueda entender. Si es una persona que ya es del gremio, mucho mejor porque hay un montón de cosas que se pueden obviar y se puede más tiempo llevar a lo que es la parte del proyecto y diseño de lo que es un proyecto fotovoltaico. Sí, sí. Es muy interesante. Creo que es fundamental para aquellos... O sea, nosotros desde aquí, desde ElectroGremio TV y a través de nuestros medios, siempre tratamos de impulsar todos estos tipos de conocimientos que le aporten nuevos trabajos a la gente, ¿no? Cuando dicen que está desapareciendo el trabajo, acá vemos que hay una industria que está creciendo. Está creciendo constantemente. Y está requiriendo gente que lo... Y gente capacitada. El tema es de gente capacitadora para la nueva ley. Bueno, la nueva 27470 creo que es la ley. Se necesita un personal capacitado. Quiero pasar el aviso antes de irnos del programa, agradecerle a vos y a toda la producción, que el 10 de agosto vamos a estar haciendo un taller fotovoltaico en Umupla y con AECVA de 9 de la mañana a 18. Bueno, acá están los correos electrónicos para que escriban. Para que escriban. Y para que se inscriban. Exactamente. Quedan algunas vacantes, no quedan muchas. Bueno, Carlos, sumamente agradecido. Quiero que la próxima me hables de la energía termo. ¿Sí? Perfecto. ¿Te parece? Que es muy importante y aplicable también. La termo. Vamos a hablar sobre el termo. Saludo a la gente allá de La Plata. Desde ya, muchas gracias por invitarme y saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos con más Electro Gremio TV.